miren qué lindo amanecer en el campo es muy bonito que se ve mi esposo y yo ya estamos acá otra vez quinto día de la zacateada quinto día qué lindo se ve las seis en punto las seis en punto de la mañana aquí les voy a grabar lo que lo que de día no se ve ahorita se ve de día ya no me había dado cuenta que por allá se ven otros pueblitos quién sabe qué pueblitos serán la verdad yo no sé si este petlapa no sé allá pues esos chihuahuatlán como les dije el otro día verdad el municipio mi municipio ese es pero por acá de este lado hoy que llegamos más temprano con mi esposo estoy viendo miren que allá le a lo lejos se ven otras luces de otros pueblos son dos pueblos más este que se ve por acá y luego al ladito se ve otro se ven las lucecitas se alcanzan a ver las lucecitas de otro pueblo no sé qué pueblo serán esos dos la verdad no lo sé qué bonito se ve qué bonito se ve está muy lejos miren hasta lo acerqué la imagen la la imagen pero si uno lo pone regular normal miren qué lejos están muy retirados muy retirados el chihuahuatlán es el que está más cerca bueno ya estamos aquí un día más de trabajo para mi esposo y yo vengo para acompañándolo porque lo tengo que ayudar también ya estamos acá ya va a empezar a trabajar ya se ve mejor estaba más oscurito pero ahorita ya se ve mucho mejor lo está aclarando más la mañana ya mi esposo se fue a empezar con el zacateo no sé hasta dónde estará llegando ya porque no he venido los dos días con él no vine hasta hoy vengo otra vez al ratito voy a ver hasta dónde llegó y qué tanto le falta ojalá que ya esté terminando ya son cinco días de zacateo cinco días de venir tempranito mi esposo un salto un salto un salto no Mi esposa ha avanzado mucho Ojalá y hoy terminara Ojalá y sí Para que ya no venga mañana Ya avanzó Gracias a Dios que ya avanzó Ya le falta poco Ojalá y que hoy lo termine Miren Lo que ha hecho ya Ya avanzó Qué diferencia se ve ahora Ya con la milpita zacateada Miren cómo se ve Ay aquí salió una mazorca Bendita sea Dios Ay esta quedó así de pequeña Esta no tiene nada Nada, 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 nada Pero en parte está ahí Eso es lo bueno No es de que digamos que absolutamente nada ¿Verdad? Acá en lejos están las mazorquitas Pero algo Nos vamos a cosechar algo de maíz Porque ahí en medio Como que aparecieron más Las mazorquitas Acá pues no, miren En lejitos Una que otra En lejos Pero creo que en medio Tienen un poquito más Así se ve, miren Sin la milpa Así se ve Ustedes pueden observar Donde sí tiene Y donde no tiene nada Se ve Ya mi esposa ya anda Dándole duro a la zacateada Aquí me voy a hacer Miren Tienen un poquito más No están grandes Pero Están pequeñas A ver Que sacamos de ahí Algo tenemos que sacar Pues ya mi esposo Terminó del zacateo Ha terminado el día de hoy Gracias a Dios Ya solamente Toca amontonar Esos Que él acaba de zacatear Ya terminó No se Se juntó este Esto fue Esto fue lo que salió Vamos a ver Cuántos Cuántos Manojos salen Ahorita que termine Se van a amontonar Y ahí se ven Los manojos Que salen Cuatro Gavillitas De lo que Él está haciendo Ahorita Cuatro de esas Se hacen un manojo Y se cuentan Por manojos Esos se llaman Gavillas Lo que mi esposo Está amarrando Ahorita Son gavillas Los manojos Son cuatro Gavillas De esas Las mil pasonas Crecieron Muy altas Muy altas Son. Así es el zacateo, así es, miren, se lastima uno la mano, por eso mi esposa anda con guantes, porque esto se lastima la mano uno. Miren, esa milpita salió, creció mucho. Y esas cuestan trabajo trozarlas, porque se tienen que trozar hasta arriba, no se pueden trozar de abajo por la mazorquita. Tenemos que salvar la mazorquita. Creció grande esa milpita. Ya mi esposo terminó el zacateo. Aquí están dos, mi amor. Si no están apretados, hoy lo aprieta. Porque yo no, a lo mejor no lo apreté como tú lo haces. Chécalo. Y están muy delgaditas, ¿verdad? Creo que tú lo haces más gruesa. Dicen que echando a perderse, aprende. Si no, hágalo una sola ahí. Ves que le eché poquito, ¿verdad? Miren, todo esto fue lo que juntó mi esposo por este día. Ya, gracias a Dios, terminó aquí. Este pedazo ya terminó. Sí, ya me voy. Vamos a almorzar, ya. Ya dio hambre. Terminó en buena hora mi esposo. Ya nomás amarramos después de almorzar. Las monas después del almuerzo. Los huevitos ya están hirviendo para comernoslo. Para que nos llenen el estómago. Ya se están cociendo, miren. Uno se partió. Para almorzar. Esto es lo que vamos a almorzar. Con una salsita y unas tortillitas. Un almuerzo riquísimo. En el campo. Ya están apurados a ir viendo, miren. Miren. Ya casi están. Ahí en el zacateo que anduve, pues, mi esposo anduvo zacateando y yo anduve para allá con él. Este, encontré estas florecitas de la calabaza. Y yo las corté para hacerme unas empanaditas, a ver cuántas me alcanzan. Yo sé que no me van a alcanzar muchas, pero dos o tres, por ahí más o menos. Bien lavaditas y bien preparaditas las empanaditas, bien ricas que van a salir. Ya se están marchitando por lo, porque ya las corté. Pero estaban bien bonitas, miren. En este momento ya está el sol súper calientísimo. Y eso que son las once de la mañana. Y está, pero ya que quema. Y fuerte quema. Lo bueno que mi esposo ya terminó con su zacateo. Gracias a Dios. Porque él sí que sufre mucho bajo los rayos del sol. Así es como se trabaja en el campo. Así es como se vive en los pueblitos. Así es como uno se alimenta por medio del campo. Los obreros, los campesinos, de esta forma se vive. En los pueblitos, trabajando en el campo. Nosotros sembramos en tiempo de temporal, no de riego. Simplemente cuando Dios envía la lluvia, como este año no nos envió mucha, vamos a tener menos cosechita. Pero vamos a tener. No me quejo por eso. Gracias a Dios, lo poquito o mucho que me dé. Bienvenido sea. Está muy caliente ahorita. Calientísimo. Miren, ya vamos a almorzar mi esposo y yo. Ya gracias a Dios está nuestro almuerzo. Y vamos a saborearnos este rico almuerzo aquí en el campo. Ya gracias a Dios vamos a saborear nuestro almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo. Bueno, yo como voy a almorzar ahorita, hasta aquí les dejo este video, ¿ok? Ojalá y que les guste. Ojalá y que le pongan like. Lo compartan si es posible. Depende de ustedes todo. Lo que ustedes quieran hacer. Ponerle like, compartir. Los que no están suscritos, suscribirse. Y gracias por ver mis videos. Ok. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Sigan con sus trabajos, con sus vidas de cada día, con sus familias. Que Dios los cuide, los bendiga. A todos, todos los que lleguen a ver este video. Adiós, adiós. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.